¡Tenemos de la casa! ¡Tenemos de la casa! Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Jamás va a confiscar las cuentas de nadie. El país ha vivido 10 años en dolarización, aunque es un sistema que necesita fortalecerse de manera constante. Hoy en nuestra tercera entrega recordaremos cómo antes de dar este paso radical los precios subían a diario. La inflación con el sucre incluso superó el 100%. Cómo la crisis de entonces obligó al cierre de muchos negocios y sólo después de algún tiempo vino la recuperación para quienes habían perdido casi todo. Enseguida un reporte especial de Pedro Jiménez con los hechos y los protagonistas en una mirada al país antes y después de la dolarización. Los dólares todos los días suben, suben, suben. Entonces nosotros no podemos hacer nada. Si no sabes en qué momento puede subir o puede bajar, entonces estamos aprovechando de una vez. Pónganse lo poco que tiene uno para ver si por lo menos se mantiene el valor adquisitivo. Corría el final del año 1999 y la cotización del dólar llegaba a niveles inalcanzables. Un dólar que se vendió en 6.825 sucres a finales del 98 pasó a 18.000 sucres en diciembre del 99 y al empezar enero del 2000 hubo jornadas en las que alcanzó los 29.000 sucres. Un dólar sin control, nerviosismo en el mercado cambiario. La gente se había volcado a comprar dólares como nunca antes. Y es que las cosas costaban ya no miles, sino millones. En solo una semana una refrigeradora importada pasó de 29 millones a 40 millones de sucres. Un televisor de 21 pulgadas de 8.400.000 a 9.300.000. Y una llanta de 1.100.000 a 1.700.000 sucres. ¡Queremos nuestra plata! ¡Queremos nuestra plata! 17 bancos habían quebrado en el último año y el país atravesaba la peor crisis financiera de su historia. El desempleo había pasado de promedios del 9% en 1998 a niveles del 13% en Quito y 17% en Guayaquil hasta finales de 1999. Al empezar el año 2000 el crédito en sucres estaba suspendido. Las ventas habían bajado en un 80%, decenas de negocios cerraron y se anunciaban despidos. Eso significa que el pueblo ecuatoriano se va a quedar desocupado. Estamos generando solamente la quiebra de nuestras actividades. La dolarización fue entonces el último paso desesperado del gobierno para salvar la economía. El modelo empezó a consolidarse con la ley de transformación económica aprobada por el Congreso un par de meses más tarde. Y fue entonces cuando el Banco Central comenzó a reemplazar los sucres en circulación. El sucre perdió su valor comercial en septiembre del 2000, pero el canje por dólares se extendió hasta el 8 de junio del año siguiente. En ese último día hubo quienes expresaron con pena la desaparición de la moneda local. Entonces es la razón que siento pena. Es que si no vaya nuestra moneda. Y esa misma noche un grupo quemaba una réplica enorme de un sucre hecho en cartón. Era la despedida a una moneda que había circulado en el país durante 116 años. Pero la dolarización llegaba con una advertencia. El entrar en la dolarización no es un juego. De ahí no vamos a poder salir. Y con una promesa. El pro más grande es la estabilidad. Muchos sin embargo no la aceptaron al inicio. Hubo manifestaciones en las calles porque los precios siguieron subiendo. La explicación oficial fue que los precios debían nivelarse poco a poco, pues el sucre se había devaluado en forma violenta antes de dolarizar. Al comienzo faltaba moneda fraccionaria y el redondeo para cobrar 100 centavos tardó en corregirse. La dolarización debía fortalecerse con el ingreso de más dólares a la economía. Un reto desde todo punto de vista, pues fueron las importaciones las que más se vieron alentadas. La prueba está que yo estoy abriendo un nuevo almacén. Este almacén lo tenía cerrado por la crisis. La primera persona en hablar de dolarización en el país fue la empresaria Joyce Eginata. Más de un año antes había hecho la propuesta. Y lo primero fue convencer a un grupo de economistas y a la sociedad civil. Porque obviamente, si esa dolarización no estaba vendida, los políticos no la iban a aceptar. Pero la gente ya estaba consciente porque si algo conocía a la gente era el dólar. Que no había otra alternativa. Y recuerda que hubo oposición incluso por parte del Banco Central del Ecuador. El Banco Central era un enemigo. Decía todas las cosas como para que la gente se asustara. Porque obviamente ellos sabían que iban a perder poder. Lo siguiente, dice, fue demostrar que había reservas suficientes para dolarizar la economía. Se necesitaron 450 millones de dólares. Porque eso es lo que había en Sucres en el mercado. Hoy, 10 años después, se anotan otros resultados de la dolarización. Bastaría decir que en 10 años baja la inflación del prácticamente casi 100% al 4%. La tasa de interés llegó al 200%. En este momento la tasa de interés bordea el 10%, 12%, 15%. No resultó tan fácil porque el país antes la dolarización estaba devastado. Esta señora, Raquel Ruggel Salazar, lo recuerda muy bien. Pues la crisis golpeó la economía de su hogar, como la de otros miles de ecuatorianos. Mi esposo es mayor, ¿no? Un poquito mayor que yo. Entonces se quedó así como que dijo, ¿qué pasó ahora? ¿De qué vamos a vivir? Dijo así. Se asustó muchísimo porque todo el ahorro que tenía, pues, de la jubilación de él, pues, no, no, no quedó nada. Pero sin embargo yo también desea, pues, yo que sea algo, tengo que ayudar, desean mí, ¿no? Fue así como luego, con un préstamo de tan solo 500 dólares, pudo empezar un negocio de asistencia a eventos que se fortaleció con los años. Y he sido inspiración de muchas personas, les cuento, para que pongan más negocios de esto, así. Y uno de los sectores más beneficiados, con una alta capacidad de generar mano de obra, fue el de la construcción. En 10 años, la fuerza laboral se incrementó en no menos de 150.000 puestos de trabajo. La producción de cemento se duplicó, la producción de cerámica se triplicó, el crédito bancario se ha multiplicado por 10. Hoy, 10 años después, este modelo monetario se ha consolidado en el país, aunque su fortalecimiento sigue dependiendo de las mismas condiciones de antes. Mayor producción, más exportaciones para garantizar un flujo constante de dólares a nuestra economía. Una economía que durante una década ha venido luchando por la prometida estabilidad, en medio de una dolarización que ha tenido sus costos, pero que al mismo tiempo se ha dicho salir del sistema sería más traumático y mucho más costoso todavía. Pedro Jiménez, Ecoavisa. El dólar, como moneda, sin embargo, no consta en la constitución ecuatoriana, pero sí se crearon leyes que respaldan el nuevo sistema monetario. 10 años después, hay quienes lograron superar el escollo que dejó la peor crisis financiera de la historia del país. Aunque para millones de compatriotas que tuvieron que emigrar, especialmente a Europa, el dolor persiste. Eso es lo que nos contará mañana nuestra corresponsal en España, Silvia Carrasco. El drama de los inmigrantes. Además, todos los videos de este especial, así como los informes que respaldaron la dolarización, véalos en www.ecoavisa.com. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!